... Estuvo de visita por nuestra ciudad un periodista de La Nación una frase que me gustó bastante entonces decía él que, contando una anécdota que para él significaba una lección fuerte de humildad bueno, como yo soy el preceptor y el encargado de los alumnos del tercer curso para mí iba a significar una lección fuerte de humildad tener que decir algunos de los detalles que se han destacado a los alumnos del tercer curso porque si tuviera que decir todos los aspectos que se han destacado realmente tendríamos que ir para el tiempo Gracias Por otra parte, una frase que no me gustó una frase que no me gustó fue la que me dijo el director el director me dijo que en el último año ya no seguía en el tercer curso por eso que ya tengo que dejarle al profesor Jorge Burketti entonces con seguridad estoy en el grupo para el propio Burketti y les traigo con mucha fortaleza voy a pedir un poco de música haciendo así porque voy a pedir muchas cosas bueno, Miguel Almada ¡Armigal! ¡Ay Miguel! el editor fue elegido por sus compañeros como uno de los más ordenados puntual, responsable y respetuoso y se dio la exposición del grupo de группas Yo soy, digamos, exigente y quiero que dé mi fuerza a través de lo que hagan. Una de sus emisiones es su interés por la ciencia, elegido por destacarse en mi vida la virtud del orden, de la obediencia y gran espíritu de servicio. No voy a mencionar todos los aspectos en que se han destacado, como por ejemplo, la parte deportiva. Solamente, así, humildemente, quiero decirles que la selección del colegio, campo y campo alto, prácticamente todos fueron en el tercer curso. Gracias. 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 Es adicionado a las artes marciales. Es muy creativo, fue elegido como uno de los mejores compañeros de esta principal organización. Álvaro Yo Se destaca por su sinceridad y convivir la virtud de la generosidad. Edgar Boussard. Se empezó en el año 92, al poco tiempo se integró totalmente al grupo, muy querido por sus compañeros, se destaca por su sinceridad. Está demasiado pesado. Germán Franco. Es el delegado del curso, muy optimista, siempre atento con sus compañeros y también a las actividades del colegio. Una de sus aficiones es la literatura. En la última feria de ciencia ha obtenido el primer puesto. Se destaca por su responsabilidad, puntualidad y perseverancia. Es el delegado del curso. Arcelor Garay. Es alegre y optimista. Aficionado a las artes marciales, es profesor de Tecón. Gonzalo González. ¡Es Gonzalo! También por ser a la primera feria de Tecón. Por lo que se integró con sus compañeros. Muy querido por todos. Se destaca por ser muy sincero, leal y generoso. Aficionado a las artes marciales, es profesor de Tecón. Jorge Zanahualdo. Jorge Zanahualdo. ¡Bien, Javier! El último estudiante se destaca por ser comunista. Por ser gran espíritu de servicio. Es generoso, alegre y responsable. Ha demostrado tener brillantes actitudes para la música. José de EMP, no se está planeando de vivir en nombre. Aplausos. Samuel Víl. ¿Bien, Samuel Víl. Aplausos. José de EMP, no se está agitar. Obtuvo varios premios en la Feria Leal. Muy sincero y leal, trabajador, enaz y alegre. Y en el tanto, le agradezco para evitar que en un concurso de arte hasta el jurado confundió porque no pensaba que podía hacer su trabajo. El Estado de la Mesa, un responsable, educado y educado. Y en el tanto, le agradezco para evitar que en un concurso de su trabajo. Si me vio, Rafael, está bajando el aplauso. Juan Manuel de auxilio. José Luis Peralta. José, gracias por ir a ver para equipar la guitarra. En el transcurso del año, ha participado de un concierto junto al guitarrista Renato Beruz. José Luis me decía que este escenario realmente para él ya no debería funcionar, porque ya ha dominado. Eduardo de auxilio. Eduardo de auxilio. Gracias, Eduardo de auxilio. Gracias, Eduardo de auxilio. José Luis Peralta en su libro, sobresale por ser alegre, servicial y optimista. Es aficionado al cine. Y se está preparando para ser destacado director de Cinematográfico. ¡Gracias! Gracias. 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 Rodolfo Valentino. Gracias. Gracias. Aficionado a los deportes áuticos. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. Juan Vera. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. José Luis Vega, uno de los mejores futbolistas del curso. han recibido el más calificado apoyo de parte de los directivos, docentes y personal auxiliar de la institución que durante el transcurrir de estos años han puesto su mejor buena voluntad y vocación de servicio en favor de nuestros hijos, hoy ya flamantes y egresados. Es importante reconocer que el Colegio Campo Alto se ha preocupado no solo en incluir para el conocimiento de la ciencia, sino ha puesto énfasis en dar una formación humano-cristiana que marcará por toda su existencia a los jóvenes egresados y su entorno inmediato que son los padres y hermanos. Esta formación cuya consecuencia más saludable es el reconocimiento de los valores morales como instrumento prioritario para la conformación de una nueva sociedad donde la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad y la verdad sean nuestros objetivos de convivencia ciudadana. Quiero recordar a los jóvenes egresados que nuestra sociedad más que nunca necesita el poder unificador de la juventud, de esa juventud con criterio cristiano para terminar con el odio, la corrupción en todas sus formas, el analfabetismo, el desempleo y otros males que hoy día aqueja nuestra patria y lo divide en aberrantes clases sociales. Que cuando fijen definitivamente sus metas, recuerden al Venerable José María Esquivá de Baraguer quien en sus mensajes invitaba a buscar la unión con Dios a través del trabajo diario que constituye una obligación y una fuente perenne de la dignidad del hombre en la tierra. A los padres de familia quiero decir que en las puertas de una reforma educativa debemos asumir nuestra parte del compromiso social en el sentido de reformar también la educación del propio hogar mediante un nuevo estilo de vida que dignifica al ser humano. Si cada sector no pone su grama de arena, ante este desafío la reforma educativa quedará solo como un incoherente discurso. Jóvenes egresados, con nuestros corazones rebosantes de alegría y felicidad por la fulminación de vuestros estudios secundarios a fuerza de sacrificio y dedicación les deseamos lo mejor del futuro que cualquiera sea el camino a seguir de hoy en más lleve el sello de superación del Colegio Campo Alto. Al señor director, cuerpo docente y personal auxiliar de esta casa de estudio nuestra gratitud y el reconocimiento que Jesús el Divino Maestro siga dando a ustedes inteligencia, paciencia y tolerancia para revertir a las nuevas generaciones de jóvenes y darnos el siguiente. A los padres de los regresados, mucha felicidad y felicidad. Leerá los destaques el profesor Víctor Murreta-Razú, preceptor del sexto curso. Gracias. 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 A continuación. Los del sexto curso tendrán, haremos la imposición de becas. Entonces invitamos a todos los alumnos del sexto curso a pasar en orden para que el director, con los padres se empiezan a introducir de ellos mientras los del sexto curso si se suben a ver, yo le hago una pregunta pero no voy a esperar que me respondan porque yo le hago ¿qué significa aquí estos arreglos morales? ¿cuántos arreglos morales? voy a dejarme en sombra aquí después yo les digo esto significa los regresados, el primero que está a mis piernas significa regresado del ciclo primario lo del medio, lo del básico y lo del bachillerato y esto para los papás y esto para las mamás y esto para los profesores ¡Gracias! 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 Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de Ricardo Carmen, alumno que se ha dado del Centro Pulsos. Señores miembros de APEI, señores miembros del Consejo de Dirección, señores profesores, señores padres, compañeros. Aprovechando esta oportunidad, hemos querido hacer un pequeño acto de reconocimiento a nuestros profesores, que nos han acompañado durante todo este tiempo con su constante apoyo y colaboración. Para esto, vamos a cambiar un poco los papeles y serán a nosotros quienes entregan los diplomas y los profesores que han recibido. Quiero invitar a los compañeros, si ellos pueden acercar acá, cerca del micrófono, a poder dar un diploma a cada uno y ellos van a entregar a los profesores. Quiero decirle, profesor, acá vamos a ir nombrando, así que puedes estudiar con nadie. Queremos comenzar con el señor director del colegio, doctor Pablo Prasmarzó, quien además es profesor nuestro aquí. Al profesor de religión, Víctor Restarazo, quien además es nuestro receptor. Al profesor de historia, Ricardo Colmán. Al profesor de física, Francisco González. Al profesor de arte, Rodolfo Mayor. Queremos terminar la lista con el profesor Ignacio Roldán, más conocido profesional. Gracias. 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 queremos recordar muy especialmente a los profesores que en algún momento estuvieron con nosotros y colaboraron mucho con nuestra formación. Para concluir, quiero leerles un breve mensaje que hemos elaborado entre todos nosotros. Somos conscientes que estamos viviendo en una sociedad cada vez más corrompida, donde se acentúa cada vez más el sentido de una sociedad masa y se pierde casi por completo en la sociedad comunidad. Vivimos en una sociedad donde los valores morales se confunden con los económicos, donde la persona es cada vez menos reconocida por lo que es y más por lo que tiene. Ante esta situación, hemos querido aprovechar este día tan importante para nosotros para dejar ante todos los presentes y especialmente ante nuestros padres una postura clara y honesta. No queremos ser simples espectadores de la autodestrucción de nuestra sociedad, sí queremos por el contrario ser protagonistas activos de la reconstrucción y reconquista de aquellos valores, si bien no perdidos, por lo menos olvidados. Y esta reconstrucción, estamos seguros, solo se logra a través de una educación integral que comience en el hogar y continúe en el colegio, con la mutua colaboración de padres y profesores. Y es esta, gracias a Dios, la educación que hemos recibido. Y por ello, estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Seguidamente, el doctor Pablo Carlos Rosó nos ha dirigido a la palabra. hablar un poco de cada nivel que hoy han recibido los títulos, el sexto grado, el curso y el sexto curso. Muy brevemente me voy a referir al sexto grado, es decir que es un grupo muy agradable, tuve no hace mucho tiempo en Córdoba con ellos y lo pasamos muy bien. Las ocurrencias de Fernandito, que siquiera compró una gatita para asustar a la gente, fue notable, el buen humor de Guillermo realmente increíble, los chistes de Matías, el entusiasmo por los aviones de José y de Álvaro, etc. El tercer curso, inteligencia, ilusión y fútbol. El próximo año nos entraremos en clase de química. Bueno, vamos a procurar que sea lo más suave posible, que aprenda también lo más posible. Bueno, tercer curso. Ahí tenemos muchos destaques, pero bueno, yo realmente estoy muy intencionado y muy alentado a recibir este grupo porque en la teoría de ciencias, pues tanto Marcos con su máquina de vapor, los tiraños y morenas, los hermanos, los aceros. Y después los sorprendentes conocimientos de Ricardo Mesa, que tiene preocupadísimos, algunos que van a estudiar medicina, porque todo lo que sabe, y el delito, etc. etc. Realmente que viene potenciar, un caradero potenciar. Bueno, vamos a referirnos un poco al sexto curso. Diez años en campo alto. El colegio ha crecido a la par que vosotros, un chalet en la avenida de España, me recordaba hace un momentito del presidente de la PEL. Un año, recién estrenado a crédito de las albinas, esto no hay que decirlo entre paréntesis, pero varios de ellos estuvieron en las albinas. Era la primera jornada de aquello. Luego, Campos de Rivera. Pensábamos quedarnos cinco años y escasamente tres. Nos quedamos allá porque también tuvimos una gran ocasión para poder cambiar de lugar y estamos donde estamos ahora. Pero ya habéis visto cómo han ido avanzando los edificios año a año. El multiuso, el oratorio, el terreno de al lado, ese muro que tantas veces habéis escuchado y queríamos echar. Al final, salió hoy, salió hoy. Cada año una sorpresa. Cada año una sorpresa de iniciar un curso. Y parece que todavía vamos a seguir así por algunos años. La biblioteca, la biblioteca, la biblioteca, pero la biblioteca es muy moderna, pero tenemos más de trescientos videos. Los equipos de laboratorio han ido creciendo también. Algo han usado. Mucho está por usar. Pero ellos saben, y ahora me refiero a todos los de sexto, que en el colegio hay mucho material y que con él, con el tiempo y con ese material se pueden hacer muchas cosas y ellos pueden estar. Los mejores profesores que teníamos en el colegio siempre fueron para los de sexto curso, los que están para el sexto curso. Alguna vez tuvimos que cambiar de profesor porque no daba la talla, pero me parece que en general los profesores han dejado esa huella imborrable del maestro que se vuelca de corazón. Con frecuencia me preguntan qué tal los primeros bachilleres. Suelo contestar, eso lo sabremos dentro de diez años. Me gustaría realmente tener una visión del futuro, cerrar los ojos y verlos dentro de otros diez años. Algunos estarán ya casados y con hijos. Los más estarán ejerciendo una profesión universitaria. Tal vez alguno esté ocupando algún cargo de responsabilidad en la sociedad. Ahora estos muchachos pasan a una nueva categoría dentro del colegio del colegio que se denomina antiguos alumnos. Los de sexto grado y los del tercer curso conviene que escuchen porque dentro de poco también va a tocar a ellos. Una categoría vista de antiguos alumnos que tiene sus derechos y sus deberes. Tiene derecho a recurrir a los profesores y en general a cualquier persona del colegio. Saben a quién pueden acudir para una consulta técnica o para un consejo moral. Saben que siempre se les recibirá con gusto porque son conscientes del afecto que les tenemos. Tienen derecho a hacer amplio uso de los materiales del colegio, biblioteca, laboratorios, etc. Pero ellos tienen el deber de ayudar al colegio en la medida de sus posibilidades. Varios de ellos, no hemos perdido el tiempo, ya lo están haciendo. Marco preparando cristales gigantes de alumbre. Kurt tratando de investigar los productos clínicos que entran en el país. Juan Manuel preparando un equipo de física para estudiar la velocidad del viento. Alfonso y Francisco preparando un juego para facilitar el aprendizaje de los que vienen detrás, etc. Nosotros contamos con ellos y ellos cuentan con nosotros. El colegio no es un hotel en el que uno paga la cuenta y se va. Ahora se va a demostrar realmente si el colegio es una programación de su hogar, donde siempre encontrarán cariño, aliento y un lugar para ejercitar su capacidad de servicio. Está previsto en los estatutos del colegio que un antiguo alumno forme parte del consejo de dirección del colegio. Ya ven la importancia que les damos. Así como participa en la asistencia en su padre y un alumno, esperamos que ayude mucho a la dirección del colegio el voto del que conoce lo fácil y lo difícil desde ese ángulo como alumno. Aquellos niños de hace 10 años, siempre recordaré cuando le pregunté a uno de ellos qué quiere ser cuando sea el mayor, y me contestó como futbolista. Yo me quedé un tanto sorprendido porque no era precisamente ese nuestro propósito. Gracias a Dios, hoy se está preparando para ingresar en la facultad universitaria. Una cosa notable de estos muchachos que estamos con profesores es cómo se organizaron y decidieron para ir a Roma. Realmente para nosotros fue una sorpresa. Coincidimos varios en ese pensamiento y qué bonito sería que acudiesen a Roma a la replicación del fundador de la obra. Y bueno, se les soltó así la idea y ellos la agarraron como dice el vuelo y prácticamente todos se fueron a Roma. Y hay que pensar que eso no es fácil, ¿verdad? Porque hay que juntar mucho dinero, hay que convencer a los padres, etcétera, etcétera. Quiero hacer una mención especial de Marco Portillo. Cinco en todas sus noches. Cinco en todas sus noches. Aunque no es de nuestro estilo nombrar un primer alumno, un mejor alumno, porque como me decía un colega, un colega, director de un colegio de Buenos Aires, ¿cómo sabes cuál es el mejor alumno? Bien podemos decir que aunque todos tienen muchas virtudes, no sabemos cuál tiene más, tiene menos. Marco sin duda ha sacado siempre las mejores notas. Es un hecho objetivo. Por eso le vamos a entregar ahora un libro. Gracias. 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 Dice a los singular de nuestro colegio, todos los alumnos varones, todos los profesores no hemos dejado de sentir el afecto y el cuidado femenino de María Luisa, y de Isabel, Issa. Panos de lágrimas y confidentes de no sé cuántos acontecimientos grandes y pequeños del diarios del diario. Yo quería pedirles, por favor, que en su último momentito, hasta acá, de los días. Gracias. 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 Muchas palabras, abuelita. Gracias por el cariño que siempre nos hemos dado, por ese amor que tienen los jóvenes de Campo Alto, y además porque se presentaron esta noche como excelentes y posibles maridos que no nos han pasado. ¡Aplausos! 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 Y ustedes me dicen si quieren poetisa, médica o modista, o alguna cosita por allí que necesiten ustedes para seguir viviendo. ¿Ok? Bueno, acá yo dejo un recordito para esta noche, porque yo me pasé rompiendo la cabeza, mandándoles a nosotros para que corrija Pablo, para que corrija a nadie, pero finalmente salí hermano. Porque el discurso no fue de interés. Estaba bastante flojo. Entonces yo, como el discurso era tan flojito, saqué una partecita acá, aquí tiene el valor de que esto se escribió aquí en esa hora. Sí, ahí, la verdad. Ese era el que entregar a estos hijos muertos, que recién cachillera, que le sacaron una fotofopita cada uno, porque papita no me sobra ya. Y entonces, un feliz recuerdo de la abuelita de todos estos dulces años que hemos pasado en dulce compañía. Buenas noches. Aplausos. 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 Gracias.